La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza o de inteligencia a inteligencia, es la que se hace de corazón a corazón. Como una muestra de gratitud por la confianza depositada en esta institución, el señor Gerardo Pozos Jiménez y su esposa la señora Carmelita Rodríguez de Pozos entregan medalla a la perseverancia a los siguientes alumnos. Estamos aquí reunidos para decir adiós. Adiós a una etapa más de nuestras vidas, la cual solamente representa un comienzo. Esta despedida es inevitable y solo nos queda recordar con nostalgia esos momentos felices, cuando poníamos música a todo volumen en la tele del salón, cantando mientras revisábamos que el director nos acercara. Cuarenta y seis almas que se encontraron hace tiempo y que hoy se separan. Me podrán preguntar que si por qué cuarenta y seis, si sumas los dos salones somos cuarenta y cinco. Y aunque es verdad que físicamente somos cuarenta y cinco, nos acompaña en espíritu un compañero más. Una historia más, la de un noble caballero que tristemente nos dejó hace tres años. Al extrañarlo será siempre como el primer día de su partida. Nuestro amigo, mi amigo, Kevin Magallanes está aquí presente. Quisiera terminar con una frase que dice, la vida es el examen más difícil que alguna vez presentarán. Algunos fracasan, esto por intentar copiar a otros, sin darse cuenta que cada quien tiene preguntas diferentes. Damas y caballeros, graduados de la generación 2015-2018. Los invito a celebrar aquello que nos hace diferentes, a seguir sus sueños y hacer aquello que los hace sentir vivos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!